Se prendió la fiesta con Erika Dumé y su son Caribe Llegó la fiesta en mi pueblo y fiesta Llegó la fiesta en mi pueblo y fiesta Nos vamos todos para la caseta Nos vamos todos para la caseta Y nos vamos todos a bailar Y nos vamos todos a gozar Y nos vamos todos a bailar Y nos vamos todos a gozar Prendan las velas que se armó la bulla Prendan las velas que se armó la bulla Y vamos todos a mover la cintura Y vamos todos a mover la cintura Nos vamos todos a bailar Nos vamos todos a gozar Nos vamos todos a bailar Nos vamos todos a gozar César Martínez y David y Ferusa 7-7, agarren pareja Oye, el percinero, saca la botella Y dale un trago al astro Jorge Corena en mi bella Lorica Se prendió el baile, agarren su pareja Se prendió el baile, agarren su pareja Porque en mi pueblo es tiempo de verbena Porque en mi pueblo es tiempo de verbena Nos vamos todos a bailar Nos vamos todos a gozar Nos vamos todos a bailar Nos vamos todos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar que la fiesta está buena Vamos a gozar que la fiesta está buena Que sepan todos que en mi tierra hay fiesta Que sepan todos que en mi tierra hay fiesta Y nos vamos todos a bailar, nos vamos todos a gozar Nos vamos todos a bailar, nos vamos todos a gozar Hoy hay fiesta y mañana faltando hasta el lunes ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!